hola yo soy Ana Cristina y en este vídeo voy a reaccionar a la presentación que hizo Ana Hu de Catalina en operación triunfo ya que bueno me estoy escuchando su nuevo EP de Moore y estuve viendo unas entrevistas que le hicieron y ella dijo que su canción carbón era como que su respuesta a esta presentación que ella hizo de esta canción Catalina y lo ves que también la la letra de carbón dice el nombre Catalina entonces me gustó ver esa conexión y dije bueno debería verme también la presentación en sí para también como que agregarlo a mi review que va a salir debería salir este mismo día si todo sale bien salen van a salir uno atrás del otro chicos entonces también vayan a esperar eso que va a salir muy pronto en mi canal pero esto también estuve viendo que Catalina es una canción de Manuel Vallejo pero que también se hizo recientemente volvió a ser popular porque Rosalía hizo un cover que no lo he visto yo particularmente tampoco me tampoco conozco la canción en sí entonces esta va a ser la primera vez que la escuché así que bueno nada voy a ver ya el vídeo chicos si son nuevos al canal yo hago reacciones a vídeos musicales o a presentaciones en vivo todas las semanas así que si les gusta ese tipo de vídeos y les gusta este por favor suscríbanse y denle like ¡Uy! No, sí, su voz Funciona perfectamente para este tipo de canciones ¡Qué belleza! 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 ¡Qué belleza!